Open Vision, Radio Podcast. Amigos de Open Vision, estamos aquí hoy con Cecil de Maureón. Ella es la directora ejecutiva de la primera Cámara de Comercio Mexicana en Italia. Cecil, ¿cómo nace esta Cámara de Comercio? Muchas gracias, Valentina, primero que todo por la invitación. Saludos a todos en México. Y bueno, la Cámara de Comercio surge como una iniciativa en el año 2020 a impulso del embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, porque vimos la oportunidad de crear una estructura permanente que pudiera fortalecer y extender aún más las relaciones Italia-México con una óptica integral. Es decir, no nada más promover la actividad comercial y económica, sino también ser un detonador de la cooperación en inversiones industriales, a nivel cultural, turismo, academia, desarrollo científico, etc. Esto a la luz del cierre de ProMéxico, del Consejo de Promoción Turística del INADEM, quisimos ver como una oportunidad esta condición para apoyar a México con una estructura permanente que pudiera permanecer claramente en el tiempo y dar apoyo a las instituciones, a los empresarios y a los estados de México. Y nace como primera asociación mexicana en Italia y al cabo de dos años ustedes, digamos, se transforman en la primera Cámara de Comercio. Digamos, ¿cuáles fueron los pasos principales y lo que ustedes notaron en esos dos años, digamos? Sí, bueno, conforme a la normativa italiana tuvimos que crear primero una asociación, constituirnos formalmente como asociación y demostrar durante un plazo mínimo de dos años el desarrollo de actividades programáticas, el desarrollo de relaciones institucionales, el desarrollo de una estructura sólida que pudiera funcionar precisamente como una Cámara de Comercio. Y una vez cumplidos estos dos años, demostramos favorablemente, digamos, el cumplimiento de todos los requisitos que pide la ley italiana. Solicitamos formalmente la acreditación del Ministerio de Desarrollo Económico y de Unión Cámara y nos fue favorablemente concedida la petición. Entonces, a partir del 20 de abril del 2023, México puede decir que tiene formalmente una Cámara de Comercio registrada en Italia con la cual queremos favorecer una mayor presencia de México en el mercado italiano, una mayor presencia de empresarios, de inversionistas, de turismo y de oferta educativa mexicana en Italia y obviamente como Cámara Mixta promover también una mayor cooperación e intercambio de Italia hacia México. Bueno, supongo que ustedes empezarían con muy pocos socios y ahora el número de socios es bastante, digamos, importante. Entonces, ¿de qué tipo de socios estamos hablando tanto en un principio como ahora que ya es Cámara? Los socios fundadores fueron nueve entre empresas pequeñas, medianas y grandes y socios individuales. ¿Que son mexicanas? Mexicanos e italianos. Son empresas italianas que tienen presencia en México, que tienen inversiones en México y entonces tienen un interés muy consolidado en el mercado mexicano y son también empresas mexicanas o empresarios o inversionistas mexicanos que quieren apostar por el mercado italiano y que ven en la Cámara obviamente una oportunidad para fortalecer estas actividades. Al día de hoy somos 80 socios, entonces fue un trabajo muy intenso, muy activo en estos dos años para lograr este número. Seguimos recibiendo solicitudes de adhesión porque hemos logrado establecer de manera muy sólida una estructura confiable, creíble, seria, institucional, con el respaldo del gobierno italiano y mexicano, con el respaldo de las principales asociaciones empresariales y de industriales en Italia. Y bueno, ahora digamos que el siguiente paso para el próximo año queremos obviamente crecer en México, tener mayor visibilidad en México, hacerles saber a los empresarios, a los industriales y a los estados mexicanos que tienen un aliado privilegiado en Italia para favorecer todas las actividades económicas, productivas, industriales, culturales, turísticas con este país. Y bueno, estaremos obviamente en contacto con nuestros aliados en México, entre los cuales obviamente está el estado de Nuevo León. ¿De qué manera podrías describir la relación actualmente, digamos, entre México-Italia a nivel económico y su potencial? Porque probablemente esté por debajo todavía de su potencial. Ese es uno de los desafíos más importantes con los cuales queremos profundizar precisamente nuestras actividades de promoción, porque el valor y el potencial de la economía mexicana no está suficientemente visualizado en Italia. Igualmente en México el gran potencial de intercambio empresarial, de inversiones y de cooperación tecnológica e industrial con Italia todavía no está muy bien visualizado. Casi nadie sabe que, por ejemplo, México es después, solo después de los Estados Unidos, es el segundo socio comercial para Italia en todo el continente americano. Antes que Canadá, antes que Brasil, antes que Argentina, México es el segundo socio comercial de Italia en el continente americano. Por su parte, Italia es el tercer socio comercial de México entre todos los países europeos. Las inversiones entre los países superan los 7 billones de dólares. México es considerado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por la Agencia Italiana de Promoción a las Exportaciones como país prioritario y estratégico. Estamos ranqueados con un índice de oportunidad para las inversiones y de riesgo muy favorable. Entonces hay una gran oportunidad, en realidad en todos los sectores industriales, como lo demuestra también la composición de nuestra membresía. Son miembros de nuestra Cámara, empresas de todas las dimensiones, pequeñas, grandes, medianas. Por ejemplo, Grupo Leonardo, que es el líder italiano en el sector de la defensa y el agroespacio. Por ejemplo, Grupo Magandi, que son líderes en industria tecnológica para la transición energética. Por ejemplo, tenemos Italian Exhibition Group, que son los líderes en exposiciones y ferias en diferentes sectores en varios países del mundo. Tenemos Aeroméxico, tenemos a Grupo Bimbo, tenemos a Grupo Orbia, tenemos a Ferrero, Campari, tenemos a Eni, Marchedan, ya tenemos muchísimos socios, pero también contamos con pequeñas empresas que quieren invertir en el mercado, ya sea italiano o mexicano, que quieren apostar por esos mercados y que se acercan a la Cámara por los servicios que podemos darles de orientación al mercado, de networking, de facilitación, advocas y contactos institucionales, por la provisión de insumos, estratégicos también para el desarrollo de los negocios. Entonces, estamos, digamos, desarrollando una oferta integral de servicios con la cual favorecer también de manera muy concreta los intereses de nuestros socios. En el transcurso del último año hemos visto aquí a la Secretaría de Yucatán de Turismo, hemos visto al gobernador de Jalisco, al gobernador de Monterrey, entre otras. Tuvimos la feria también del chocolate, de Tabasco, en fin, una presencia de México y a nivel gubernamental y también empresarial y turístico. Hablando de Nuevo León específicamente, ¿hay planes concretos, digamos así, la presencia o el deseo de los italianos de invertir en Nuevo León es fuerte, digamos, es un estado que atrae a los empresarios italianos? Absolutamente sí. El año pasado tuvimos el honor de recibir la visita, hicimos reuniones empresariales para los gobernadores del Estado de México, de Jalisco, de Querétaro y en particular en diciembre tuvimos el honor de recibir al gobernador Samuel García. Nuevo León verdaderamente creo que se está consolidando como un receptor fundamental y un referente mexicano para las inversiones industriales. Por la posición, por el potencial de NIR-SHOEIN, pero también por la estabilidad que da a las inversiones, por ofrecer un entorno favorable para el desarrollo productivo y para el crecimiento económico con rentabilidad para los diferentes negocios que se establecen ahí. Y esto lo dicen las recientes inversiones. Voy a mencionar, por ejemplo, cinco empresas principales que recientemente han hecho grandes inversiones en el Estado en diferentes sectores prioritarios. Por ejemplo, tenemos a Grupo Estebanato, que es miembro también de nuestra Cámara, en el sector farmacéutico. Acaba de invertir 22 millones de dólares para duplicar la dimensión de su sitio productivo con la intención de proveer las necesidades de todo el mercado americano como bloque. Tenemos recientemente, por ejemplo, la inversión de Grupo Brembo en el sector de los frenos y en el sector automotriz con una inversión de 207 millones de dólares, también con la intención de crear la planta productiva más grande de todo el mundo. Ya sabemos todos, hemos escuchado acerca de la inversión de Tesla, con 5 millones de dólares, también con la intención de construir la planta más grande de todo el mundo, pero con visión de duplicar esta inversión en los próximos años. Tenemos también, por ejemplo, Ternium, Ternium en el sector siderúrgico, acaba de invertir 3 billones de dólares para crear también la planta más moderna y más grande en todo el continente americano. Entonces, tenemos también, por ejemplo, recientemente Enelix, que es una línea productiva de Grupo Enel que desarrolla la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible. Acaban de hacer una inversión de 11 millones de dólares también para apoyar estos temas en el Estado. De todas estas inversiones, yo podría identificar tres elementos comunes. Uno, la visión de estas empresas de elegir conscientemente con un análisis de mercado y de negocios muy, muy sólido, elegir a Nuevo León como la sede adecuada para que el negocio crezca en el tiempo, para que la producción crezca en el tiempo con una rentabilidad alta y con un retorno en breve tiempo. Entonces, esto es importante porque, como decía, habla de la estabilidad que ofrece el Estado, de la certeza legal que ofrece para las inversiones extranjeras y la capacidad que tiene para favorecer este crecimiento productivo, obviamente, para los negocios de las empresas. Dos, también que han visto a Nuevo León como un destino idóneo para duplicar la producción, para extender las operaciones, no nada más como una inversión en México, sino viéndolo como un centro de negocios para satisfacer las necesidades de todo el mercado americano como bloque. Entonces, esto también habla, aprovechando el acuerdo de México-Estados Unidos-Canadá, pero aprovechando también las grandes capacidades de Nuevo León como centro industrial, como centro logístico, con capacidades también digitales, obviamente el talento y las habilidades de la fuerza laboral que existen ahí. Entonces, creo que esto tiene una gran importancia, sobre todo por la presencia permanente de las empresas italianas que han apostado por el Estado y, en consecuencia, nosotros como Cámara de Comercio de México en Italia podemos posicionarnos de manera muy puntual, de manera muy estratégica para continuar favoreciendo estos flujos de inversión, para favorecer la promoción de las oportunidades económicas e industriales de Nuevo León en Italia, con las asociaciones industriales, con las asociaciones de empresarios, y para favorecer el intercambio y la cooperación tecnológica con nuestros socios. Dentro de la Cámara tenemos socios en el sector de la construcción sostenible, tenemos socios en el sector de la industria fotovoltaica, tenemos uno de nuestros socios, es el pionero mundial en la fabricación de baterías para el almacenamiento térmico de la energía renovable. Tenemos varias empresas líderes a nivel global en el sector automovilístico y, en particular, en el sector de la movilidad eléctrica, que, como vemos, es uno de los sectores de más interés para el Estado. Y esto demuestra también el compromiso y la visión del gobierno de Nuevo León con un futuro sostenible, que apuesta por las energías limpias, que apuesta por un desarrollo económico, productivo, sostenible, integral, que mira a la descarbonización de los procesos industriales y a un cuidado más grande por el medio ambiente. ¿Hay otros estados de México, digamos, que resulten particularmente interesantes, digamos, para los inversionistas italianos? Yo creo que los estados que conforman la Alianza del Bajío son, obviamente, un sector destino importante para las inversiones italianas. Son los estados que producen juntos la mayor parte del PIB a nivel nacional. Son estados que también cuentan con un sector industrial importante, con distritos industriales importantes, con los cuales también con Italia podemos promover una transferencia de buenas prácticas y de experiencia en el sector de los distritos industriales, también en óptica de promoción de la economía circular, de la simbiosis industrial, de la sostenibilidad. Con Jalisco tenemos un acuerdo de colaboración, con Querétaro tenemos un acuerdo de colaboración, con el Estado de México tenemos un acuerdo de colaboración, y con Guanajuato también tenemos una colaboración muy sólida desde hace varios años. Entonces, creo que son estos estados, obviamente hay otros estados en la República Mexicana con los que podemos promover otro tipo de temas, pero a nivel de inversiones industriales y de cooperación industrial, creo que estos son estados muy relevantes. Cecil, ¿qué sigue? Digamos, por ejemplo, una alianza, unir sinergias con la Cámara de Comercio Italiana en México, está previsto obviamente trabajar un poco en conjunto, porque ellos tienen obviamente muchos más años que ustedes, pero bueno, ustedes son nuevos, pero probablemente sea necesaria también una alianza con ellos, ¿no? Claro que sí. Nosotros tenemos contacto con la Cámara, incluso desde antes de nuestra conformación como asociación, han sido siempre, tanto la directora general como el presidente, han sido siempre muy generosos de su tiempo, de su conocimiento, de compartir también sus experiencias en la creación de la Cámara. Tenemos un diálogo establecido muy importante con ellos, también con la Embajada de Italia en México, y estamos precisamente pensando conjuntamente en tal vez algún acuerdo de colaboración para el intercambio de información, para participar conjuntamente en proyectos de interés común, por ejemplo, en ferias, en donde podamos favorecer la participación de empresas italianas y mexicanas en ferias de interés, tanto en México como en Italia, por ejemplo, colaborar en eventos de business matching de interés para Italia y para México. Estamos pensando, por ejemplo, a finales de este año, organizar un business forum acá en Italia, que queremos obviamente hacer en colaboración con ellos. Y, bueno, recientemente también para demostrar esta disposición natural a la colaboración con ellos, el presidente de la Cámara Italiana, el presidente protémpore de la Cámara Italiana en México, es socio honorario de nuestra Cámara, y de la misma manera la presidente o el presidente protémpore de la Cámara Mexicana en Italia es socio honorario de la Cámara Italiana en México. Entonces, si tuvieras que decir, digamos, las próximas etapas importantes de esta Cámara de Comercio. Las próximas etapas ahora con el decreto formal, ya que nos constituye como Cámara formalmente, necesitamos obviamente dar pasos para la consolidación de una estructura funcional, una estructura y oferta de servicios también muy puntual que responda a los intereses de nuestros diferentes socios, que al momento están divididos en grupos de trabajo en los sectores principalmente tecnológico, agroalimentario, turismo, y vamos a constituir también un cuarto grupo sobre cooperación en inversiones industriales. Entonces, nuestros próximos pasos como planeación estratégica es precisamente definir y estructurar una oferta de servicios y de apoyo integral para promover estos temas de manera comprensiva. como mencionaba antes, crecer en México, tener mayor visibilidad en México, presentarnos con los estados de la República, buscar la colaboración para promover no solo la oferta exportable de los estados de México en Italia, sino también para promover los programas de atracción de las inversiones, para promover las oportunidades económicas que ofrecen estos estados para atraer mayor inversión italiana, pero también presentarle a los estados las ofertas igualmente de programas de atracción de inversiones en Italia para que haya más presencia de empresarios e inversionistas mexicanos también en este país. Entonces, en los próximos meses estaremos desarrollando una planificación estratégica integral con la intención de partir en el 2024 con un programa trienal de actividades como Cámara de Comercio, con un primer plan de trabajo estratégico como Cámara de Comercio. Pues te agradezco muchísimo y obviamente muchísima suerte a esta Neo Cámara de Comercio. Muchísimas gracias a Cecil de Maureón por habernos conseguido esta entrevista a Open Vision. Gracias a todos.